¡Muy bien, doctores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver entonces ahora lo que es el banco anexo de neonatología, ¿correcto? Y luego, pues, avanzaremos con lo que es los esquemas de repaso, ¿correcto? Muy bien, doctores, listo. Entonces, comencemos ahora con este banco anexo de neonatología que incluye, pues, las últimas preguntas de los últimos exámenes, ¿ok? Para que no te pierdas eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores, arrancamos entonces, por favor, con el banco anexo. Muy bien. Recién ha sido 38 semanas, es un bebé a término pequeño para edad gestacional. ¿Qué significa que sea pequeño para edad gestacional? Que la relación de peso con la edad gestacional está menos del percentil 10, ¿correcto? Presenta microcefalia, doctores, labio leporino, paladar hendido, microoftalmia, aplasia cutánea y colo cabelludo, polidactilia, apnea de la primera hora de nacido y el ecocardio, un defecto del tabique interventricular, o sea, una cardiopatía. ¿Cuál es mi diagnóstico? Obviamente, doctores, como están viendo las alternativas, esto va dirigido a preguntas de síndromes, ¿correcto? Muy bien. Recordemos, doctores, acá. Al decirte labio leporino, paladar hendido, la microoftalmia y la polidactilia, eso te tiene que hacer orientar o pensar en síndrome de patao, ¿correcto? Esta microoftalmia, no te olvides, microoftalmia, labio leporino, paladar hendido, ¿correcto? Y la polidactilia te tiene que hacer pensar a ti en síndrome de patao. Y recuerda que su carotipo número uno más frecuente es trisomía 13, su segundo carotipo más frecuente es traslocación y su tercero más frecuente es mosaico. Además, puede ir con cardiopatía congénita, hernia umbilical, malformaciones renales, pie y mecedora, RCU, bajo peso, ¿correcto? Y recuerda que al igual que el Edward, estos suelen fallecer en el primero o segundo año de vida, no te olvides, ¿ya? Por lo tanto, pensaré en una trisomía 13, letra A, ¿correcto? Muy bien. Recién nacido a término que presentó Apgar 3 al minuto y 4 al 5 minutos. Definitivamente, doctores, está con Apgar bajo. Está con depresión primero severa y luego moderada, ¿ok? Muy bien. Es un bebé a término. Análisis de gases arteriales de 7, definitivamente está en acidosis. PS2 de 50, es decir, elevado. Y bicarbonato de 15, es decir, bajo. Doctores, se está cumpliendo, ¿no? Todos los criterios o para pensar en una asfixia perinatal, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerda que los criterios es pH de cordón menor de 7, un Apgar menor de 3 al 5 minuto, mira, te lo dice, te lo menciona, ¿ok? Y también, doctores, cualquier clínica de asfixia, ¿ok? Eso incluye las convulsiones. Además, no te olvides, la triada bioquímica, ¿cuál es? La hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis. Justo lo que te están comentando dos de ellos, ¿ok? Todo pinta para una asfixia perinatal. Recuerda que el momento más importante donde se presenta una asfixia perinatal viene a ser en el momento intraparto, ¿ya? Intraparto. Neonato, quien luego de la caída del cordón umbilical presenta persistencia y crecimiento de un tejido de aspecto carnoso, con secreción amarillenta. ¿Qué tratamiento indicaría? Doctores, cuando te dicen que se ve una tumoración al caer en el cordón umbilical, estamos hablando, pues, de un granuloma umbilical. Se aprecia como una tumoración rosada que puede mojar un poquito el polo, ¿ya? Voy a poner así, moja pero poco, ¿correcto? El tratamiento, ¿cuál es, doctor? Obviamente toques con nitrato de plata, letra D. Y recuerda que aparece al caer el cordón umbilical, que más o menos ocurre entre los 7 a 10 días de edad. ¿Ok? Muy bien. Recién ha sido macrosómico, o sea que tiene un peso mayor o igual a 4 kilos, de parto vaginal traumático. Al examen, aducción y rotación interna del brazo, con pronación del antebrazo. ¿Correcto? Aducción significa que el miembro está pegado al cuerpo, rotación interna y pronación del antebrazo. Doctor, todas esas características en un parto traumático, todavía macrosómico, te tiene que hacer sospechar en una lesión de plexo brachial. Me va a hacer pensar en lesión de plexo... ¡Ay, disculpa! Me va a hacer pensar en lesión de plexo brachial superior, también conocido como R-Duchenne, en la cual, doctores, lo que se afecta son las raíces cervicales C5 y C6. ¿Correcto? Y adopta esta postura, la postura de la propina. ¿En qué consiste la postura de la propina? Miembro pegado al cuerpo, es decir, en aducción. 2. Rotación interna. 3. Pronación. Y 4. Puede mover la manito. Puede mover la manito. ¿Ya? Muy bien, como está viendo ahí, postura de la propina. ¿Y cuál es su tratamiento, doctor? Su tratamiento es fisioterapia, ¿no? Por lo tanto, todo pinta para que esto sea una parálisis de R-Duchenne. Más bien, recuerda que el clump que es la lesión de plexo brachial inferior, ¿no? Ahí se afecta C7, C8 e incluso hasta D1. Y la postura es mano en garra, ¿ok? Muy bien. 40 semanas, es decir, un bebé a término con peso al nacer por debajo del percentil 10, ¿ok? Por lo tanto, con esto yo digo que es un pequeño para la edad gestacional. En relación al peso para la edad gestacional, ¿cómo clasificaría de acuerdo a este indicador? Ok, recuerda, doctores, que existe una curvita, la llamada curva de L-Duchenneco, en la cual relaciona dos cosas, el peso de nacimiento y la edad gestacional. Hay dos límites acá que se han mencionado, que es el percentil 90 y el percentil 10. Si la relación cae por debajo del percentil 10, pequeño para la edad gestacional. Si cae entre 10 y 90, adecuado para la edad gestacional. Y si cae más de 90, grande para la edad gestacional. Por lo tanto, acá como cayó debajo del percentil 10, sería un pequeño para la edad gestacional. Letra C. ¿Cuál es la utilidad del test de Abgar al minuto de vida en el neonato? Ok, doctores. Esta pregunta, por favor, yo la voy a catalogar, doctores, como un dudareme. ¿Correcto? Dudareme. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me genera confusión. A ver. ¿Evaluar el grado de acidos y metabólica? No. ¿Pronóstico neurológico? Recuerda que el Abgar no evalúa pronóstico. Más bien el Sarnat te mide pronóstico. ¿El riesgo de hemorragia intracadiana? Nada que ver. Ya. Estamos entre la A y la B. Me genera dudas, doctores. Porque tú acuérdate que si el Abgar te sale entre 4 a 6, es depresión moderada. Y si sale menor o igual a 13, es depresión severa. Algunos le toman con eso como asfixia, sinónimo de asfixia. Entonces me determina, evalúa la severidad de asfixia intrauterina. Ya. Primero que dice intrauterina. Eso también me genera un poco de la duda. ¿Ya? Porque sería perinatal en todo caso. ¿Ya? Muy bien. Y decidir la conducta de reanimación, así como que dependiendo del nivel de Abgar decide la conducta en la reanimación, no es así. En realidad, algunas cosas que yo pregunto en el Abgar, lo pregunto en el RCP. Claro. Así que por ahí me puede ayudar indirectamente. Pero no es que por un valor de Abgar yo decida hacer RCP. Ten cuidado. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que me genera las dudas esta pregunta. Me parece que no está tan bien planteada, doctores. Igual, ¿qué clave es la que dio el que hizo el examen? Dio clave la letra A. No voy a pelearme porque es de ahorita nomás. ¿Correcto? Así que, si es que viene igualita, esa sería la alternativa que deberías marcar. ¿Correcto? Para no pelearnos. Igual, la voy a catalogar como un dudareme, por favor. ¿Ya? Muy bien. Recién nació prematuro, es decir, que tiene menos de 37 semanas, Abgar de 3 al minuto y 7 a los 10 minutos. O sea, tenía un Abgar bajo, ¿no? Y luego se recuperó. A la hora, presenta mirada fija. Movimientos bucolinguales de masticación, de protrusión de la lengua. ¿En qué tipo de convulsión sospecha? Recuerda que las convulsiones neonatales, doctores, vamos a tener tres tipos. O discúlpame, cuatro tipos. Las clónicas, ¿correcto? Las sutiles, las mioclónicas y las tónicas. ¿Correcto? Recuerda que las clónicas son como sacudidas lentas, ¿no? Y las sutiles son las de difícil diagnóstico, la que pasan desapercibida, la que vienen con movimientos bucolinguales o movimientos de parpadeo constante, como te dicen acá en el caso clínico. Por lo tanto, se trata de una convulsión sutil. ¿Correcto? Muy bien. Neonato post término, o sea, mayor o igual a 42 semanas. 36 horas de vida, hipoactivo, pobre succión. Un peso normal, porque está entre 2.5 y 3.9. Sin riesgo para infección prenatal, dice. Sin riesgo, dice. ¿Ya? La glucosa acérica es de 40. Definitivamente, doctores, está en hipoglicemia, porque tiene menos de 45 para fines operativos. ¿Ok? Muy bien. Además, tiene hipoactividad y pobre succión. Por lo tanto, es una hipoglicemia sintomática. ¿Correcto? ¿Cuál es el manejo, doctor? Cuando es sintomática, el manejo incluye el minibolo, que es 2cc de dextrosa al 10% por kilo de peso. ¿Correcto? Por minibolo. Ahora, si esos síntomas incluyen convulsiones, ahí le vas a dar el bolo completo, que es 4cc de dextrosa al 10% por kilo de peso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, recuerda. Cada mililitro de dextrosa. Datito. Datito. Cada mililitro de dextrosa al 10% tiene 100 miligramos de glucosa. Por lo tanto, acá sería 200 miligramos de glucosa por kilo de peso. Y acá sería 400 miligramos de glucosa por kilo de peso. Bueno. ¿Acá está convulsionando? No, doctor. Por lo tanto, sería esto. 2cc de dextrosa al 10% por kilo por minibolo. Entonces, ¿cuánto pesa? 3.9. Casi 4. 2 por 4, 8. Sería 8 de dextrosa al 10%. La clave es la letra D. ¿Ok? Neonato de 34 semanas, es decir, un pretérmino. ¿No? 48 horas de vida, presenta taquimnia, vómitos posprandiales, cardíaca 150, dentro del rango normal, respiratorio en el límite superior, temperatura aceptable, hipoactivo, hidratado, con tremores en mano. Hemograma normal, hemograma normal, o sea, aparentemente no está infectado. Pero glucosa de 40 está con hipoglicemia. Esta clínica de tremores, doctores, y de hipoactividad y la taquimnia también, te justifica, y los vómitos también, ¿te justifica, es justificado por hipoglicemia? Claro que sí. Por lo tanto, es una hipoglicemia sintomática. ¿Qué hacemos ante una hipoglicemia sintomática? Le damos el minibolo, que es 12C de dextrosa al 10% por kilo de peso. Ahora, esto es lo mismo decir 200 miligramos de glucosa por kilo de peso. Es lo mismo. Por lo tanto, la clave, la letra A. ¿Correcto? Muy bien. Una de las causas de ictericia de recién nacido es el escaso desarrollo de quién. Ok. Doctores, recuerden que una de las causas más frecuentes de ictericia es la ictericia fisiológica, la cual es multifactorial. Uno de esos factores es el pobre desarrollo esperable que tiene el hepatocito, principalmente la UGT, uridin glucuronitranferaz. Ok. Muy bien. A la par, tienes que recordar cuál es el metabolismo. Normalmente, recuerda, doctores, que la hemoglobina, al romperse, libera el grupo hemo. Y este se convierte en biliverdina. Y luego este se convierte en bilirrubina. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esta bilirrubina tiene que viajar acompañada de la albúmina. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Junto a la albúmina. En la sangre. Llega a los sinusoides hepáticos, ok, hepáticos mejor dicho, pasa al hepatocito, este es el hepatocito, pasa al hepatocito y luego, gracias a las ligandinas, va a llegar al retículo endoplasmático liso. Y ahí está la UGT, el subtipo más frecuente, 1A1, la urodin glucoronil transferaza, el tipo más importante, 1A1. Es gracias a este que se va a conjugar esta bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Para luego salir, doctores, por los canalículos biliares. ¿Correcto? Muy bien. Como bilirrubina conjugada. Perfecto. Entonces, una de las causas de la itericia, doctores, es la pobre conjugación. ¿Y eso dónde ocurre? En el retículo endoplasmático litis. Entonces, ¿el escaso desarrollo de quién? De retículo endoplasmático liso. La clave, la letra, C. ¿Cuál condición con recuento de reticulocito normal produce itericia neonatal por aumento de producción? Ok. Este, doctores, es itericia, ¿no? Porque se está destruyendo más bien. Efericitosis también es por destrucción. La polistemia es porque hay mucha formación de eritrocitos. ¿No es así? Recuerda que este se define por un hematocrito mayor de 65% o una hemoglobina más de 22 gramos por decilitro, según el SIBEN. ¿Correcto? La Sociedad Iberoamericana de Neonatología. ¿Ya? Muy bien. Neonato de 14 días se llevó a emergencia por presentar itericia marcada de piel y mucosa 7 días de evolución. Activo. Afebril. Incremento de peso adecuado. Buena succión. Tono muscular normal, dice. ¿Ya? O sea, prácticamente todo bien, ¿no? Ok. Virgulina total elevada a predominio... Voy a pensar, doctores, que es a predominio indirecto. ¿Correcto? Indirecto, ¿ya? Y la hemoglobina está en 16. O sea, está aceptable, ¿no? Entre 15 y 20 es aceptable la hemoglobina. ¿Ya? Así que no hay hemólisis, no hay anemia. Por lo tanto, no sería incompatibilidad. Ahí nomás ya voy descartando. Ni RH. ¿Ya? ¿Cuál es mi diagnóstico? Doctores. Esta itericia, ¿cuándo se está presentando? Dos semanas. ¿Y es monosintomática? Sí. ¿Quién es la monosintomática después de la primera semana? La itericia por leche materna. La cual, como tú sabes, es por el alto consumo de leche materna y eso te lleva a aumentar la circulación entero hepática. ¿Correcto? Muy bien. Además, recuerda que esta en la clínica solamente va con itericia, nada más. O sea, es la monosintomática después de la primera semana. ¿Y el tratamiento cuál es? Es simplemente continuar con la leche materna. No se contraindica, no se suspende. Por favor, ni se intercala. ¿Ya? La clave sería itericia por leche materna. Muy bien. Recién nacido pretérmino, ok, menor de 37 semanas, a las 12 horas de vida hipoactivo, con leve distrés respiratorio. Madre tuvo infección urinaria el último mes de gestación. Doctores, al decirme que tuvo infección urinaria en el último mes de gestación, es un factor de riesgo para infección. Y decirme que es tripoactivo con distrés respiratorio, es sospecha de sepsis. Y esto es un riesgo de sepsis. Por lo tanto, todo pinta para que sea una sepsis neonatal. Y es más, al decirle que tiene 12 horas, es un menor de 72 horas. Por lo tanto, es una temprana o precoz. ¿Correcto? Muy bien. Neonato de 36 horas, dificultad respiratoria, antecedente de rotura prematura de membranas, es un factor de riesgo de sepsis. Temperatura de 38.5, irritable. Silverman Anderson de 6, significa que tiene una depresión moderada, ¿no? Cianosis perivocal, subcrepitantes en ambos campos pulmonares, infiltrado bilateral en la agrofía de tórax. ¿Cuál hallazgo afirmaría el diagnóstico? Obviamente yo estoy pensando en sepsis. ¿Estamos de acuerdo? Estoy pensando en sepsis. Probablemente por foco pulmonar, pero bueno, es una sepsis. Muy bien. ¿Cuál iría con sepsis? ¿Ya? ¿Monocitos con linfocitosis? No, pues. ¿Eucinofilia? No. ¿Leucocitosis con neutrofilia? Correcto. ¿Leucocitos normales con linfocitosis? No. Entonces, lo que más compatible es, dentro de estas alternativas, es la letra D. ¿Ok? Pero acá en la pregunta, por si acaso afirmaría el diagnóstico. Mejor clave hubiera sido hemocultivo, por si acaso positivo. Pero bueno, no había eso. Así que la mejor clave es la letra D. Recién nacido de dos horas de madre sin control prenatal con RPM de 20 horas. Presenta intolerancia oral y distensión abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctor? Ok. Si no tiene controles prenatales y tiene RPM prologado, estos son factores de riesgo para sepsis, doctores. ¿Ya? Y tiene intolerancia oral clínica de sepsis, al igual que la distensión abdominal. Así que todo pinta para que esto sea una sepsis neonatal. Ahora, ¿por qué digo que es temprana? Porque tiene dos horas. Es decir, antes de las 72 horas de vida. Por eso es temprana. ¿Ok? La clave sería la letra A. Recién nacido de 5 horas, RPM de 18 horas. Parto autósico. APGAR 8. Es decir, un APGAR adecuado. Edad gestacional por capurro de 39. Significa que es un A término. El tener el RPM de 18 horas, por si acaso ya es prolongado. Bueno, más de 18 horas, ¿no? Bueno. Está febril. Ya. Esto tómalo como factor de riesgo. Está con clínica de sepsis y debil succión. Es clínica de sepsis. El examen permitiría establecer el diagnóstico. ¿Cómo yo establezco, confirmo? ¿Cuál es el gol estándar de elección? Hemocultivo. ¿Correcto? Hemocultivo, por favor. ¿Ok? Muy bien. Neonato de 10 días, 2 días de fiebre, pobre succión y sonolencia. Clínica, clínica, clínica de sepsis. Febril, clínica de sepsis. Respiratoria, rango normal. Cardíaca, límite superior. Irritable y fontanela bombada. ¿Qué examen realizaría para definir el diagnóstico, doctores? Como me dice acá, fontanela abombada, yo ya me voy a orientar a esta sepsis. Parece que fuera foco de meningitis. Así que mejor clave, ¿cuál sería? Estudio de líquido cefalorraquidio. Letra B. ¿Correcto? Y como tiene 10 días, doctores, yo pensaría muy importante. Una meningitis que comienza o se presenta en la segunda semana, piensa, por favor, en listeria. Datito, datito. Meningitis en la segunda semana, piensa en listeria, por favor. ¿Ya? Listeria monocitógenes. ¿Ok? Que es un cocobacilo gran positivo. ¿Ya? Muy bien. Dos meses de edad, hijo de madre adolescente, quien presentó un episodio de fiebre con erupción morbiliforme. Doctor, si una madre adolescente presentó erupción morbiliforme, ¿ok? Entonces, eso hay que pensar en rubiola, ¿no? Fácil, pensar en rubiola. Al examen de lactantes, ¿qué se espera encontrar? Ok, la rubiola, en el recién nacido, en el lactante, ¿qué generaría? La famosa tetrada de Gregg, que incluye cuatro cosas. Fácil, la microcefalia, la sordera neurosensorial, la catarata central y la cardiopatía congénita, la más probable, PCA. Recuerda que su tratamiento no tiene tratamiento, ¿ok? Y recuerda que este virus de la rubiola es un virus ARN, ¿correcto? De la familia Togaviridae y en el género rubivirus. Muy bien, ¿cuál sería la clave? Catarata, sordera, macrocefalia, corretinitis. Corretinitis no, porque eso más pinta para toxoplasma. Macrocefalia, igual, para toxoplasma. Sordera, puede ser para toxoplasma, puede ser para citomegalovirus, ¿ya? Así que yo preferiré marcar catarata, que eso más me orienta para tetrada de Gregg. ¿Ok? Yo sé que acá hay sordera, yo lo sé, pero entre los dos voy a preferir marcar la letra A. Y es la clave que dan en los exámenes también, estoy de acuerdo, ¿ok? Dos meses, pretérmino, se mantuvo en ventilación mecánica invasiva durante 30 días. ¡Wow! Prolongado, ¿no? Actualmente requiere de oxígeno. Ahorita, mira, ahorita ya tiene dos meses y está dependiente de oxígeno. Tuvo antecedente de ventilación mecánica prolongada. Doctores, ese antecedente de ventilación mecánica, de oxígeno de terapia prolongada, de ser prematuro, y que ahora viene dependiente de oxígeno, viviendo con dificultad respiratoria, con desnutrición, con SOP y neumonía recurrentes. Todo eso es clínica de displasia broncopulmonar. Letra B. ¿Ok? Resigna sido prematuro, o sea, menor de 37 semanas, con insuficiencia respiratoria aguda, sin signos infecciosos, o sea, no es sepsis. Se sospecha de membrana yalina, y se decide administrar el sulfactante. ¿Cuyo componente principal, ¿cuál es? Ok, el componente principal, doctores, del sulfactante, es el dipalmitoil-fofatidil-inositol-colina. Dipalmitoil-fofatidil-inositol-colina. Es el componente más importante, pero ¿por qué, doctor? Porque es el más abundante dentro del sulfactante, y también es el que le brinda la función de disminuir la tensión superficial al sulfactante. Por esos dos motivos es el más importante. Y eso también es lo mismo decir, lecitina. ¿Correcto? Lecitina. Muy bien. Neonato pretérmino, o sea, menor de 37, bueno, acá dice 33 semanas, presenta dificultad respiratoria desde el nacimiento, con incremento gradual y disminución de la saturación de oxígeno. Tiene una placa con vidrio esmerilado. Doctores, todo pinta. Como es un menor de 34 semanas con dificultad respiratoria, obviamente yo pensaré en una enfermedad de membrana yalina, mi primera posibilidad. Y al decirme que tiene vidrio esmerilado, me está apoyando a que es una membrana yalina. Por lo tanto, la clave debe ser la letra D. ¿Correcto? La cual se debe obviamente a una poca cantidad de sulfactante, haciendo que haya un aumento de la tensión superficial, llevándote al colapso pulmonar, con dificultad respiratoria severa, marcada. ¿Ok? Muy bien. 36 semanas, hijo de madre diabética, controles adecuados, desde su nacimiento presenta dificultad respiratoria severa, con ventilación, que se encuentra en ventilación mecánica. Refectorias en vidrio esmerilado. Si bien por la edad te debe hacer pensar en taquimia transitoria de recién nacido, lo que tú encuentras al examen físico es, doctores, una dificultad respiratoria severa, lo cual no es de taquimia. Un uso de ventilación mecánica, eso no va con taquimia transitoria. Y el vidrio esmerilado es de... tampoco va con taquimia. Esto y esto y esto van con membrana yalina. Y el decirte que es hijo de madre diabética es un factor de riesgo para membrana yalina. Por lo tanto, todo pinta para membrana yalina. Yo en lo personal no hubiera puesto 36 semanas, hubiera puesto 34, 33 en el examen. Pero bueno, así está la pregunta. ¿Ok? Lo más frecuente, complicación inmediata de recién nacido, muy bajo peso al nacer. Recuerda que muy bajo peso al nacer se define cuando tiene menos de 1.5 kilos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles, doctores? Obviamente, este muy bajo peso al nacer se relaciona a prematuridad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, doctores, iría con insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Muy bien. Recién nacido prematuro de 29 semanas. pesa 950 gramos nada más. O sea, es un extremadamente bajo peso al nacer. ¿Se encuentra en ventilación mecánica? ¿Ante la posibilidad de hemorragia intracaniana, en qué momento se debe solicitar la ecografía? Ok. Cuando te dicen hemorragia intracaniana, doctores, el tipo más frecuente es la hemorragia intraventricular. Aunque tú ya sabes que no es eso lo que sangra, sino que la sangre llega al ventrículo, desde la matriz germinativa. Bueno, esta es la más frecuente. Ante eso, ¿qué hay que solicitar? Ante la sospecha, una ecografía transfontanelar. Ecografía transfontanelar. ¿Correcto? ¿Pero cuándo es el mejor momento? Después de los dos días, después de las 48-78 horas. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? Entre el día 3 y día 7. ¿Correcto? Porque ahí es donde se va a apreciar este hemorragia. ¿Ya? Pasada las 48-72 horas. Muy bien. Producto de primera gestación, nacido de parto vaginal, AFGAR 3 al minuto, definitivamente está bajo. Entra en amnea, con frecuencia de carga 90, está bajo. No se recupera con la aspiración ni con la estimulación táctil. ¿Cuál es la conducta a seguir? O sea, ya hice aspiración, ya hice estimulación, ya hice las maniobras iniciales. Y no está respondiendo. Está con frecuencia de carga menos de 100, está con amnea. Por lo tanto, doctores, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, tengo que hacer ventilación a presión positiva. Dos, monitorización con la saturación de oxígeno. Y tres, que es un más menos, monitorización con EKG. ¿Correcto? ¿Cuál tengo acá? ¿Masaje cardíaco todavía? Todavía no. ¿Aportar oxígeno nada más? No. Tengo que, podría dar el oxígeno, pero con ventilación. Adrenalina todavía. Sería ventilación a presión positiva. Recuerda que la monitorización de la saturación de oxígeno lo hago en mano muñeca derecha, es decir, en región pre-ductal. ¿Ok? Y la monitorización de EKG, debes acordarte que es el mejor método para determinar la frecuencia cardíaca. No es el más práctico, pero es el mejor método. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, autores. Listo. Hasta ahí lo que era entonces el banco anexo de neonatología. ¿Ok? Nos vamos a un break. ¿Sí? Sí. Nos vamos a un break, por favor. Listo. Vamos. Vamos.